Este cuadro de Picasso se llama Tres Músicos. Es una obra monumental realizada en el verano de 1921 en Fontainebleau, que es una ciudad ubicada en las afueras de París, donde Picasso había alquilado una villa para el verano y estaba usando un garaje como estudio. La curadora Anne Amlant. Es interesante pensar en lo consciente que era Picasso del hecho de que estaba pintando en un lugar que era reconocido por sus tapices y por los cuadros monumentales en el gran estilo francés. Y pensar que este cuadro es, de hecho, como una reafirmación de la confianza de Picasso en el cubismo, como estilo que podría rivalizar con las más grandes obras del arte francés del pasado. Cuanto más observamos este cuadro, más empezamos a darnos cuenta de que cada una de estas figuras y el entorno en el cual habitan es decididamente extraño. A la izquierda, un Pierrot enmascarado toca el clarinete. La figura del Pierrot ha sido relacionada con el poeta Guillaume Apollinaire, que fue un gran amigo de Picasso en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y quien para la época de esta obra estaba muerto. A la derecha vemos a un monje cantando que sostiene una partidura musical en sus pequeñas manos, que son como una especie de garras o zarpas. El monje ha sido relacionado con otro viejo amigo de Picasso, el poeta Max Jacob, quien a comienzos de este año, en 1921, había de hecho ingresado a un monasterio benedictino. Y luego, en el centro, rasgueando una guitarra, está la brillante y colorida figura de un arlequín, quien a menudo aparece en las obras de Picasso, un sustituto o un alter ego del propio artista. Creo que uno de los detalles más divertidos de esta gran obra es el perro. Si observa atentamente la esquina inferior izquierda del cuadro, verá las dos patas delanteras y la cabeza asomándose. Y luego, si sigue a lo largo, debajo de la mesa, podrá encontrar su cola enroscada señalando hacia arriba, de manera un poco insinuante entre las piernas del arlequín. Gracias.